Vamos a bailar y vamos a gozar, vamos a bailar y vamos a gozar. La primera va, la primera va, la primera va. Hola, hola, con nosotros nuestra Flor Pileña, mi reina de cervecita. Sube, 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 sube. Y ahora bailamos con Flor Pileña y los sacos largos del escenario. Así. Bailando y gozando, bailando y gozando. Su, 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 su. Vamos a la balita hacia arriba, balita hacia arriba, balita hacia arriba. ¡Oh! Ahora, baila, baila, goza, goza. Con tu reina de la cervecita, Flor Pileña. Me da miedo quererme, tengo miedo a sentarme. Pienso que jugaría nuevamente contigo. Me da miedo quererme, tengo miedo a sentarme. Pienso que jugaría nuevamente contigo. A mí me han traicionado, a mí me han engañado. Pienso que jugaría nuevamente, eso yo no quisiera. A mí me han traicionado, a mí me han engañado. Pienso que jugaría nuevamente, eso yo no quisiera. ¡Ahora sí! Tengo miedo quererte, tengo miedo a volver a amarte. Tantas veces que me sacaste la vuelta, mi corazón no quiere volver a amar. ¡Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras bonitas. ¡Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras bonitas! ¡Quiero vivir solita, quiero vivir solita! ¡Quiero vivir mi vida, me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez. ¡Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida! ¡Me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez! ¡Vamos con la Juvita! Solo a pensar que te voy a querer, mi corazón vuelve a marcar. ¡Eso sí, yo te voy a suplicar, que por favor no vuelve a marcar. Solo a pensar que te voy a querer, mi corazón vuelve a marcar. ¡Eso sí, yo te voy a suplicar, que por favor no vuelve a marcar. ¡Eso! ¡Vamos bailando, gozando! ¡Eso! ¡Vamos a maíz! ¡Dámaris, a maíz! ¡Eso! ¡Diaullos! ¡San Pedro de Pilas! ¡Bierda Victoria! ¡Feliz aniversario! ¡Dora Alenia! ¡Así con ganas! ¡Muy bien, seguimos, seguimos! ¡Están paqueaditos, están paqueaditos! ¡Eso! ¡Venga, baila, 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 baila! ¡Se va a ser! ¡Eso! ¡Dame duro! ¡Ey! 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 ¡Zapateaditos! 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 ¡Sí, sí! ¡Brinda más! ¡Brinda más! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, don Tommy! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Feliz aniversario, don Dori Lázaro! ¡Zoña Clemente! ¡La gente de Garguamayo! ¡Eso, eso, eso! ¡Saludos para Olga Ríos! ¡Para ti, Olita Ríos! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Saludos también para Elisa M. Ríos! ¡Y para toda la familia! ¡E, e, 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 eza! ¡Sapateaditos, zapateaditos, zapateaditos! ¡Vueltecitos, quisquín! ¡Eso, María Enrique! ¡Hey! ¡Venga Victoria! ¡Venga Victoria! ¡Bruno Milina! ¡Eh! 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 Luchito paúl, paúl. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Y vamos bailando, vamos besando! ¿Dónde está la cerveza? ¡Cerveza es arriba! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso, eso, eso! ¡Lua Armideña! ¡La reina de las hermosinas! ¡Lua Armideña! ¡Lua Armideña! ¡Lua Armideña! ¡Lua Armideña! Me encuentro solo, no tengo a nadie, no tengo por qué llorar porque sufrí. ¡Escucha, escucha! Me encuentro solo, no tengo a nadie, no tengo por qué llorar porque sufrí. Y como mi nombre lo dice todo, me llamo en solitario. Y como mi nombre lo dice todo, me llamo en solitario. Hay cervecitas, cerveza de cristal, tienen la culpa de andar solitario. Hay cervecitas, cerveza de cristal, tienen la culpa de andar solitario. Por acariciarlo todos los días, todos me llaman por rachón. Por acariciarlo todos los días, todos me llaman por rachón. ¡Ay, vida! ¡Epa! ¡Salud, salud! ¡Salud con la rica cervecita! ¿Dónde están las cervezas? ¡A ver, arriba la cerveza! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz cumpleaños! ¡Berta Victoria! ¡Felicidades, felicidades, Berta Victoria! En tu aniversario y cumpleaños y que sigan los éxitos, ahora sí. Hay cervecitas, cerveza de cristal, tienen la culpa de andar solitario. Hay cervecitas, cerveza de cristal, tienen la culpa de andar solitario. Por acariciarlo todos los días, todos me llaman por rachón. Por acariciarlo todos los días, todos me llaman por rachón. Para que hable con malgatón, de defender a mi carina. Y si nadie quiere comprar, me compraré yo solita. Hay que hable, no hay que hable, que estaría tan borracho. Si a la gente no te pido, para comprar mi cerveza. ¡Samañadito! 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 Doris Lázaro, Isaac Nievas, Tino Quispe, Anita Romero. ¡Cumpra tu chela! ¡Échale, échale, échale! Coray Maquispe, Juan Carlos Quiroz, Mario, Luis Vega, Daría Hilario, Talía. ¿Dónde está mi Talía? Arriba. Gracias por esta hermosa blusa. ¡Gracias! ¡Zapatela, zapatela, 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 zapatela! ¡Así, así, así, así! ¡Otrita más, otrita más, unita más, otrita más! ¡Marta Cecilia López, Arturo Pineda! ¡Vamos, Berta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Ay, la baila, gozabosa! ¡Gaudi Gurmet! Voy a ir a Don Tommy, ¿eh? ¡Hace a evitarte! ¡Eso! ¡Flurti Leña! ¡Sigue! ¡Hola, hola, hola! ¡Doris! ¡Zonia Clemente! ¡Uno, dos, tres, yo no! ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Josué Alania! ¡Siempre por la oralla! ¡Sí! ¡Hola! ¡Vamos, Coray Maquispe! ¡Vamos, Coray Maquispe! ¡Ay! 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 ¡Vamos, Cinta Sabesino! ¡Para guarde el New Yorkista! ¡Para guarde! ¡New Yorkista Inspiración! ¡Vamos, Coray Maquispe! ¡Hable duro! ¡Ahora! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Eso! ¡Así no quedas! ¡Vamos, vamos, compo! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Así, así, 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 así! ¡La familia Zavala! ¡Bien! ¡Gilbert Alania! ¡Salud, salud! ¡Víctor Carguas! ¡Maribel Pinche! ¡Eso! ¡Va, va, 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 va! ¡Una vueltacita más! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Vanel duro, vanel duro, vanel duro! ¡Una vueltacita, ya, una vueltacita! ¡Vanel duro, vanel duro, vanel duro! ¡Vanel duro, vanel duro, vanel duro! ¡Vanel duro, vanel duro! ¡Ajá! ¡Yo quiero tener así un bailarino! ¡Vanel duro, vanel duro! ¡Zapateadito, zapateadito! ¿No se escucha para... ¿No se escucha? Sí se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha? ¡Se escucha! Al fondo, al fondo, la voz de mi flor fileña, por favor. ¡Escúchame al fondo! ¡Atilio Osorio! ¡Atilio Osorio, tu guía! ¿Escúchame? Un poquito más, un poquito más. ¿Cuál está mejor, este micrófono o el de acá? ¡Sí, sí! ¿Este micrófono? ¡Daudi Gurriel! ¿Me quiero con esto? ¡Jodería de la corona! ¡Eso! A ver, voy a cantar con este. ¡Ahora sí! No quiero, no puedo decirte sin llamar Porque es imposible Mira mis brazos, como quieren abrazarte Pero yo no puedo No quiero, no puedo decirte sin llamar Porque es imposible Mira mis brazos, como quieren abrazarte Pero yo no puedo ¡Dora, Dandia! ¡Jamás te haré por un querer! ¡Ahora lloro yo por ti, mi amor! Siento una pena en el corazón Porque no puedo darte un beso Porque no puedo darte un beso ¡Dori Lázaro! ¡Salud, amigos! ¡Eso! ¡Ahora ahí! Con cariño esta canción Jorge Barahona Dani Barahona Una oración en el cielo para Esthercita Cárdenas Vamos, Jorjito Vamos, Jorjito La vida continúa Dani Barahona La vida es una sola Y las manitos arriba dicen Soy cual paloma, prisionera en mi jaula Vivo sin cariño Quisiera ser libre como la mariposa Volar por los aires ¡Dora! Soy cual paloma, prisionera en mi jaula Vivo sin cariño Quisiera ser libre como la mariposa Volar por los aires ¡Dora! Quisiera tener mis alas Poder volar junto a tu lado Junto a nuestro corazón Ven y ser felices eternamente ¡Dora! ¡Dora! Quisiera tener mis alas Poder volar junto a tu lado Junto a nuestro corazón Ven y ser felices eternamente ¡Dora! 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 Un día domingo recibí tu carta Donde me decías adiós, mi luz y amor Porque te casas más con otra que no era yo Ya eres casado, eres papel quemado Sigue tu camino al que me elegiste Cuando yo te miro Me llega el recuerdo de aquella noche Y aquel primer beso Ya eres casado, eres papel quemado Sigue tu camino al que me elegiste Cuando yo te miro Me llega el recuerdo de aquella noche Y aquel primer beso ¡Sálvate adiós, Epa! ¡Cále duro! ¡Salud César y Clemencia Cóndor! ¡Érica Córdoba! ¡Ninacaca Cerro de Paso! ¡Un Perú! ¡Otra vez a correr de la escenario! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Ale, un, dos, así! ¡Dale duro! ¡Así, así, 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 así! ¡La familia Zapala entarma toda la vida! ¡Coyecito! ¡Mi chamito lindo! ¡Échale, échale, échale! ¡Ah! ¡Viva Mara! ¡José Contreras! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Qué bonito! ¡Se baila, se goza! ¡Ves y ves y lo! ¡Berta Victoria! ¡Flor Pileña! ¡Juntas! ¡Qué bonito! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Arriba las manitos, arriba las manitos! ¡La mancha más alegre, la mancha más alegre! ¡Eso! ¡Dos, dos, tres! ¡Así, así, 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 así! ¡Oye, Elmeir! ¡Salud! ¡Clevencia Cóndor! ¡Ajá! ¡Coleita! ¡Pare el recuerdo! ¡Salud, Corea! ¡Eso! ¡Vanecita, vanecita, vanecita! ¡Ale duro! ¡Ale duro! ¡Ale duro! ¡Ciele! ¡Arriba, arriba! ¡Siempre arriba las mujeres! ¡Abajo, abajo! ¡La boca abajo! ¡Como, como, como! ¡Sí, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Siempre arriba las mujeres! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, los hombres! ¡Arriba las mujeres! Ya ves, Dani! Cuidado, abajo, Dani Barahona. Giovanni. Goji. Jorjito Barahona. Y siempre, en mi corazón, Esther Cárdenas. ¡Josecita Contreras! ¡Salud! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¿Termosa Senior Maduro? ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Promosa 첫谢谢! ¡Hasta que rompe! ¡Hasta que rompe! ¡Las armas del champán! ¡Hasta que rompe! ¡Hasta que rompe! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Como zapallo, hasta que rompan, hasta que rompan Hasta que rompan, hasta que rompan El zapatillo, zapatillo, zapatillo ¡Buena, Eva! ¡Sí! Junior Cajahuamán, aprende ese pasito ¡Zapatillo, zapatillo, zapatillo, zapatillo! Ángel Mayma, aprende ese pasito ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Zapatillo, zapatillo, 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 zapatillo! Mi florcita tiene dos grandes, poderosos bailarines ¡Vamos a bailar! Para la María Carmencita Barahona, ahí está Carmencita ¡Ah! ¡Eso, eso, 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 eso! Baila, baila, goza, goza ¡Arna y Barahona! ¡Ah! 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 ¡Cecilia López! ¿Y dónde está la Marina Justina Condori? ¡René, René Moso, Toñita Aguilar, Joaquín Calero, la familia en el Cerro de Pasco, Oliver Paucar, Jody! ¡Seguimos, seguimos! ¡Jody Breña! ¡Seguimos gozando! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Zapatillo, zapatillo, 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 zapatillo! ¡Volpecita, volpecita, volpecita, volpecita! ¡No! ¡Oh, no! ¡Qué panace a lo largo del escenario! ¡Ajá! ¡ys me canta! ¡Los! ¡Sileña! ¡Reina de la cervecita! ¡La única, por qué caso! ¡Y mi cara jamás igualada! ¡Y lo washer! ¡Y lo washer! ¡Eso sí! ¡Ah Shell! ¡Una muertecita y otra muertecita! ¡Una muertecita y otra muertecita! Cómo se baila, cómo se besa Así, 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 así ¡Ey, ey, 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 eso! ¡Vamos, Mario! ¿Ahora es cuando? ¡Vamos, milagritos! ¡Salud, Silvia Vega! ¡Vito, Chucky, Auri! ¡Carmencita Casas! ¡Arriba en las manos, arriba en las manos, arriba en las manos! ¡Lidia Morales y yo le da mis carras! ¡Para el padrino! ¡Y arriba en las manos y arriba en la vida! ¡Con la reina de las cervecitas, Flor Vireyna! ¡En este lindo aniversario! ¡La mamita Ocelipa Contreras! ¡Gracias por venir desde Tarma! ¡Con la bendición de nuestro señor de Uruguay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dónde están las palmas! ¡Las palmas para mi Flor Pileña! ¡Por favor, las palmas arriba! ¡Eso! ¡Linda! ¡Esa palma con ganas, con fuerza! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches o buenos días ya. Un saludo cordial de tu amiga y de tu reina, la cervecita Flor Pileña. Hoy estamos con ustedes cantándole nuestras canciones. Y con través! ¡Gracias!